Este es el helado de tu vestido ¡Chau! 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 ¿Quién era? ¿Quién era? Negra ¿Pues dónde jugamos nosotros? ¿Ese tiene un cosecha? ¿Ese es el hockey de la patria? ¿Se puede seguir? ¡Gracias! 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 La violación que les hicieron al otro equipo ¿Cómo este man están diciendo que pasaran la... ¿Cómo es que se llama? La vaselina, güey Es que esa gente está a nuestro nivel Por eso yo le dije 1900 de ELO ¡Gracias! 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 La cosa es que no lo aprovecharon Dejaron como... Dejaron a ese R del partner Se los empezó a violar ¡Bladimir! ¿Cuánto sigue? ¡11 a 1! Nosotros perdimos nada más una ronda Y nos dijeron que descanso y no una vuelta Entonces es que están haciendo La semana está grabando... ¡Súper duro! ¡Marica! ¡Mira todo el loro! ¡Aja! ¡Dime qué me dijo! ¡Mira todo el loro de ventaja que le cogieron a 6, güey! ¡Dobles! Ese Shen Farmio tenía como 6 scripts Minuto 20, güey, güey 6 scripts Pues vea, tiene 69 y está en minuto... 43 32 Ese ulti, el Vladimir mataba a la lujo Se murió sola Se mataba todo Era eso, güey ¿Vos cuál era? Darius Darius ¡Aime! ¡Taraaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aime! 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 ronco él se pausa ronco él se pausa que no la haya borrado Ayme Ayme pa pausalo ronco él se pausa para acá